Vamos a hablar de la perversa. Vamos a esto, sí. Vamos a hablar de la perversa que, según Yelida, está presumiendo de nueva cabellera. Un nuevo estilismo. Un nuevo estilismo. Ya entendí por qué el estilista de La Pomposa, que es el mismo de La Perversa, no le apea una peluca de la cabeza. Ponga las imágenes, por favor. Que las imágenes realmente dan pena y vergüenza. Ay, Dios. Chique a la trenza, que parece que las maticó un caballo, pero eso no es lo peor. Mira arriba. Decapotada. No, yo tengo cabello. Mira, el alfa ve estas imágenes y dice, mi consuelo. Eso tiene cabello. No, no, no. Lo que pasa es que Carlito dirá que ya él no puede con ella. Ya Carlito está alto. Decirle, mija, no te tires fotos así, porque va a dañar mi trabajo y ella no coge cabeza. Ahora, te soy franco. Tú lo ves fuerte en video. Espérate a verlo en foto. Es mentira. No haga eso. Claro que sí. Pero eso está volando ella misma. Porque lo sube. Ay, no estoy bullying, señores. En estado de briadero. La misma alcancez de perro en la cabeza la tiene en la ceja también. Y mira, una felicidad con la de Navidad. Es la era del descaro, José Ángel. Tú siempre lo has dicho. Sí. Ya, vamos arriba. ¿Qué importa? No, que ella tiene que, me imagino que las cachuchas, porque debe estar sometiéndose a algunos procesos de ampolla, de gotero y demás, para fortalecer ese cabello. O sea, es siete. Y ese folículo, mi amor, es por eso más fuerte. Si es trucho, es trucho. Si es calvo, es calvo. Ajá. Si es trucho, es trucho. Si es calvo, es calvo. Ella es calvo. No, ella tiene problemas opesivos. Ahora, hay que ver también qué ha ocasionado esa calvicie. Puede ser, no hay que ser indolente. A lo mejor un problema personal que la tiene sin dormir, insomnio, estrés, preocupaciones. Ella acaba de pasar por uno de los procesos más fuertes, que es una separación, supuesto abuso. Supuesto porque no se ha comprobado. Y también, ¿sabes qué? Toda la fama y la atención que ella está recibiendo, eso debe crear mucho estrés. Por eso es que no tiene ni uno. Ah, pues entonces el alfa vive con un estrés eterno, porque la calva delgada es más grande. No puede ser. Mi amor, hacerse rucho para comprar el bugate, ¿tú crees que no lo estresó? También que el exceso de cachucha, el pelo no respira, se debilita, también los tintes. Y una serie de... ¿Por qué me enfocan así de esta manera? Cuando yo hablo de cachucha, tú solo puedes. Vamos a traer, en realidad. Si en generalizó, tú también puedes. ¿Qué te demontan? Así con descario, tú que te paran los pelitos así, te lo agarras y dices, ya, soy libre. Ese día me voy yo del país. Y me voy a vivir a Venezuela. Con todo y maduro, verde y pera. Oí, te con todo y maduro, pera y vera. Mira, eso sí que no me llamen más nunca. Mi amor, si te vas para Venezuela, te aseguro que vas a quedar así porque allá no vas a encontrar la peluca. Recuérdate que Mía Cepeda se fue para allá con una productora y hasta la peluca la llevaron. Dejen de estar agitando que eso no va a suceder. Es muy fuerte el expediente. Y yo, que por eso sí que te llamen más. Dejame, por eso sí que te la llevaron. Dejame, por eso sí que te llamen más. Dejame, por eso sí que te llamen más. Dejame.